¡Buen día, mi querida gente del mundo del crochet! ¿Cómo les va? Bienvenidos a un video más de este canal que se llama Claudia Barreiro Crochet. Acá desde mi pequeño estudio de grabación, te vengo a enseñar hoy a hacer este sombrerito marinero, piluso, como lo quieras llamar. De una marca muy, muy, muy reconocida. Convengamos que no le vamos a sacar el trabajo porque dudo que me los vaya a cruzar a la vuelta de mi casa o en la puerta del cole. Así que ellos van a seguir vendiendo. Pero vos y yo los vamos a poder lucir por más o menos 100 gramos de hilado. Así, menos de 100 gramos, ya tenemos listo este sombrerito hermoso. Y tengo esta combinación y otra que también te las voy a mostrar por Instagram, así que seguime en mis redes sociales que te las dejo en la cajita de información. Ahora sí te voy a pedir que vayas a ver el video, el paso a paso, lo tejas conmigo y se lo compartas a todas tus amigas y amigos en las redes sociales y en los grupos de Facebook, Instagram, en todos lados. Así llegan más gente. Te mando un beso. Nos vemos. Para empezar vamos a tomar el hilado. Vamos a hacer una letra X en el dedo. Anillito mágico vamos a hacer. Tomo mi aguja de crochet. Estoy tejiendo con una aguja de crochet de 3 milímetros y medio y un hilo de algodón de 6 hebras, un semirueso. Quiero que quede medio justito y tampoco súper duro. Y a la vez que quede mi talla sin hacerle muchos cambios de nada a la idea base. Después si lo querés una talla un poquito más grande te agrandas un poquito más la aguja. Acá tengo una muestra que yo estuve haciendo y esta me quedó como súper grande. Entonces yo tengo cabeza chica, o sea, y esta me quedó como de 27 centímetros. No sé cómo medirlo así, así atravesado. De la cúspide un poquito para abajo me quedó como de 29 centímetros. Entonces es bastante grande para mí. Estoy haciéndolo más chico. ¿Cómo hice para hacerlo más chico? Simplemente achicando la aguja. Así. Entonces hace la prueba. Si haces las primeras, después de la coronilla, haces las primeras 3-4 vueltas del calado. Y ves que te queda muy grande, desarma y volve a empezar con la aguja más chica. Esa es la forma principal y más fácil de todas de achicar el tejido. Bueno, vamos a empezar, Claudia, porque yo me voy por las ramas hablando y hablando y no procedo. Paso por debajo de la primera pata, tomo la segunda pata de la X, retuerzo. Tomo el hilo que va al ovillo y hago una cadenita. Ahora sí ya puedo liberar mis dedos. Ajusto. ¿Por qué dejo cola grande? Porque después la voy a esconder bien, bien rematada por todos lados para que no se vuelva a salir. Hago dos cadenitas más de altura. En total vamos a tener tres. Y voy a hacer 11 puntos vareta. Uno, dos, tres, cuatro. Con este vamos a hacer cuatro. 11, para en total tener 12 puntos altos. Entonces hago las tres cadenitas de altura que van a reemplazar a mi primer vareta y 11 puntos altos más. Terminada esta vuelta vamos a tomar la colita del anillo, ajustamos bien con firmeza, pero sin que se nos corte, ¿sí? Con cuidado de que no se nos corte. Voy a buscar la tercera cadenita de altura de esas tres cadenitas y hacer un punto deslizado. Y ahora voy a hacer tres cadenitas que reemplazan a mi primer vareta, lazada, y en el mismo lugar voy a hacer otra vareta más, o sea, otro punto alto más. Eso quiere decir que vamos a hacer dos puntos altos, ¿sí? En cada punto base, o sea, que son todos aumentos. Vamos a terminar la vuelta con 24 puntos. Bueno, ya terminé mi primera vuelta, tengo 24 puntos, controlemos de que tengamos siempre la cantidad de puntos que debemos tener en cada vuelta. Cierro con punto deslizado, levanto tres cadenas de altura que vienen a reemplazar a mi primer vareta, tomo una lazada y entonces en el punto siguiente vamos a hacer un aumento. Esta vuelta va a ser un punto vareta solo y un aumento. Vamos a seguir la secuencia básica, ¿sí? La secuencia lógica de los aumentos en tejido circular. La primera vuelta es la cantidad de puntos que corresponde para la altura del punto que tenemos, en este caso es la vareta, y son 12 puntos. La segunda vuelta son todos aumentos. La tercera vuelta es un punto y un aumento. La vuelta siguiente son dos puntos solos y un aumento. La otra vuelta nos van a corresponder tres puntos solos y un aumento. Y así sucesivamente hasta el lugar que queramos llegar. Porque si esto lo hacemos con un hilo mucho más fino, vamos a necesitar mucha más cantidad de vueltas para tener una cúspide o coronilla de 15 centímetros. Bueno, yo voy a hacer esta vuelta, terminamos un punto solo y un aumento. Cuando demos toda la vuelta nos vamos a encontrar acá para cerrar con punto deslizado. Ya terminé la vuelta dos, perdón, tres, donde hacíamos un punto solo y un aumento, y vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita y vamos a hacer dos puntos solos y un aumento. Así vamos a seguir hasta tener, si no me equivoco, cuatro puntos solos y un aumento, ¿sí? O sea que tengo dos puntos solos y un aumento, la vuelta que sigue van a ser tres puntos solos y un aumento, y en la que sigue cuatro puntos solos y un aumento. Vamos a tener seis vueltas en total. Acá me encuentro en la última vuelta, que es la de cuatro puntos solos y un aumento. Para la vuelta siguiente nosotros vamos a necesitar múltiplos de cinco, ¿sí? Entonces se me ocurrió que en esta vuelta podemos restar el último aumento, que sería acá al final. En vez de hacer dos puntos juntos, cuatro puntos solos y un aumento, hago un punto solito, el aumento lo saco. Entonces, ahora sí, cierro con punto deslizado, entonces para la vuelta siguiente voy a tener que restar un solo punto repartido en cualquier parte que no pasa nada, ¿sí? Porque si no tenemos que andar haciendo vueltas de alineación y acomodar los puntos, y es muy simple, lo podemos restar de esa manera. Ahora, restamos uno acá, también lo podríamos haber restado en la vuelta, durante la vuelta, en algún otro momento, haberme comido el aumento, como dice en esta parte, y ya tenía mis puntos múltiplo de cinco. Así que lo podés hacer como vos quieras. Te lo quería aclarar, porque ahora vamos a pasar a la siguiente vuelta, donde vamos a necesitar que sean múltiplos de cinco. Yo voy a levantar tres cadenitas de altura, que sí, van a contar como punto, van a ser mi primer vareta. Voy a ir al punto siguiente, voy a hacer una vareta. Al otro punto, tomo la asada y hago una vareta. Y al otro punto, y hago una vareta. Ahora, dos cadenitas de separación, salto un punto en la base, voy al punto que sigue, y repito. Cuatro varetas, una en cada punto base. Dos cadenitas al aire, saltando un punto en la base. Y así vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Ten en cuenta que si tenés una cantidad de puntos que no sea múltiplo de cinco, vas a tener que comerte así algún puntito a la pasada. En vez de saltar uno, saltamos dos, y listo, no pasa nada. ¿Sí? Así que, cuando terminas esta vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en la tercera cadenita de altura. Para terminar la primera vuelta del punto calado, ¿sí? De esta trama de cuatro puntos vareta y dos cadenitas al aire. En vez de hacer dos cadenitas y cerrar con punto deslizado, como yo voy a seguir una vuelta más con el mismo color, voy a tomar la opción siguiente. Tomo la lazada, en la tercera cadenita de altura, pincho, traigo la hebra, y hago una media vareta, ¿sí? Me queda una media varetita así como acostadita. Y ahora sí, levanto tres cadenas de altura, que van a ser mi primer vareta, y hago tres varetas más. Una, dos, tres. Ahora, ya hice mis cuatro varetas, dos cadenas al aire, y salto hasta el próximo espacio de cadenitas, y hago cuatro varetas. Y así voy a ir a dar toda la vuelta hasta llegar al final. En el final, acá sí, vamos a hacer dos cadenitas y cerrar con punto deslizado, porque vamos a cortar la hebra para tomar el siguiente color. Algo que no hablé de los colores. Yo este gorro lo estoy tejiendo con una base de hilo 8-6, ¿sí? De seis hebras. Pero elegí para trabajar los colores estos dos que son de 3-8. Ocurre que se me ocurrió trabajar de esta manera. Yo voy a trabajar los colores, como voy a trabajar con la técnica Marlet, que es ir cambiando una hebra de los colores, ¿sí? Y una de ellas después las voy a cambiar para tener este matizado. Y después tengo las dos del nuevo color. Entonces, por eso es que yo agarré hilados de tres hebras, ¿sí? Es el mismo algodón, pero tres hebras. En este caso, este tiene un poquito de seda, pero no pasa nada, ¿sí? Es también algodón, pero de tres cabos, cosa de que si yo pongo la hebra doble, me viene a compensar lo mismo que una hebra de seis cabos, ¿sí? Para tejer con este hilado, que este es el hilado fino, yo ahora voy a cambiar por un amarillo, ¿sí? Voy a empezar a seguir la trama. Ah, hice las dos cadenas, como cierro cualquier grupito de cuatro varetas, dos cadenas, hice re con punto deslizado en el primer punto, corté la hebra, deslizo y zafo. Así, así cerramos, ¿sí? Ahí terminó mi primer tramo. Ahora vamos a cambiar al primer color con el que voy a combinar. Yo elegí usar dos hebras finas, como te contaba, para después poder intercambiar y hago una y una. Así, en la siguiente franja, hago una y una y no uso un matizado, sino que me voy armando yo el matizado. Aparte que era lo que yo tenía en casa, ¿no? Me pareció súper divertido usar esta técnica, porque aparte es como estuve mirando y si no me equivoco, más o menos era esta la onda. Y si era un matizado, fantástico. Yo lo vi así, soy media chicata, así que ustedes ya me comprenderán. Bueno, pero tenía estos dos colores y me pareció súper para trabajarlo de esta manera. Vamos a hacer una letra E en el dedo, traigo, así, y ajusto. Y ahora voy a tomar una en cualquier parte de mi tejido, tomo la lazada, vamos a correrlo para el costado para que no se superponga en la imagen, tomo la lazada, me meto por dentro del huequito, traigo la hebra y hago una vareta de pie. A esto se llama una vareta de pie. Y voy a hacer, ahora sí, cinco varetas en lugar de cuatro, como hicimos en la vuelta anterior. Ahora hacemos cinco varetas y dos cadenitas de separación. Así, vamos a hacer toda la vuelta. Acá tengo cuatro, hago la quinta, dos cadenas y salto al huequito, hice una y se me escapó, dos. Y salto al huequito siguiente y así sigo tejiendo. No sé si se los dije que para trabajar con una hebra doble, del mismo color, en este caso un nodillo fino, de un hilado fino, voy a sacar una, la que va por fuera y la que viene por el centro. De acá buscamos con delicadeza y tomamos las dos hebritas. Bueno, eso se los cuento porque ya no sé si se los dije o no se los dije. ¿Cómo vamos a cerrar acá para poder cambiar de hilado? ¿Sí? De color. Y cambiar una sola hebra y seguir trabajando con el otro color. Si bien yo, como voy a reutilizar estos hilados, ¿sí? Te voy a mostrar cómo se hace bien la técnica, pero yo voy a sacar, cortar y volver a agarrar esto que yo ya tengo cortados, ¿no? Pero te voy a mostrar cómo se hace la técnica. Vamos a cerrar con punto, media vareta, porque ahora vamos a seguir trabajando con el amarillo. Traigo la hebra y acá, en vez de cerrarlo con el amarillo, vamos a separar un amarillo, lo dejo solito abajo, que después lo voy a rematar, y voy a agarrar un naranjita y se lo voy a adjuntar al amarillo que me quedó. ¿Sí? Entonces, ahora sí. Voy a cerrar con este nuevo hilado que me inventé, que consta de una hebra naranja y la otra amarilla. Ahí está, cerré. Esto después lo vamos a rematar, obviamente, todo. Cierro y hago mi primer cadena, segunda, tercera, y acá vamos a hacer las cinco varetas. En este color, ¿sí? Que es el de la mezcla del amarillo, en el matizado, en la mezcla del amarillo con el naranja. Y yo te enseñé cómo hacer el cambio de color en esta técnica Marled, podemos decir, que me encanta cómo queda. Después ya les voy a traer un proyecto completo, de punta a punta, aplicando esta técnica, si me dejan acá abajo un comentario. Bueno, hacemos esta vuelta, que son cinco varetas, dos cadenas, ¿sí? Las varetas siempre ubicadas en los huequitos, y hacemos una vuelta toda de naranja, con las dos hebras de naranja, ¿sí? Como lo vemos acá. Yo te muestro este, que es el apoyo. Como lo vemos acá, ¿sí? Y ahí voy a volver y te voy a enseñar acá que vienen los aumentos. Ya tenemos la primera parte del sombrerito armada, ¿sí? Ya llegamos a la primera franja de colores. Ahora vamos a seguir con esta misma secuencia de aumentos, o sea, voy a seguir haciendo dos vueltas más. Ahora me tocarían hacer tres vueltas en color chocolate. Pero lo que voy a hacer, van a hacer dos vueltas más en chocolate, o sea, con cinco varetas, que las vamos a hacer en el color chocolate. Dos vueltas más con cinco varetas, dos cadenas, cinco varetas, dos cadenas. Y recién la tercera la voy a hacer con aumentos, ¿sí? En este caso, en este tramo, va a ser así la secuencia de aumentos. Voy a tener primero las dos vueltas de chocolate con cuatro varetas, luego van a hacer cinco vueltas con cinco varetas y dos cadenitas, ¿sí? Más allá del color que lo hagas, van a hacer cinco vueltas, por eso te lo estoy pasando en limpio. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tomo la lazada y hago la primer vareta de pie, una, dos, tres, cuatro y cinco. Dos cadenitas de separación y voy al próximo huequito y cuando llego al final de la vuelta te muestro cómo continuar en la vuelta de arriba sin cortar el hilo. Bueno, por las dudas no te acuerdes que yo te lo mostré por acá, pero bueno, por las dudas no te lo acuerdes, te lo vuelvo a recordar acá. Ahora sí, llegué al final de mi vuelta, voy a agarrar esta cola de hilo que después, obviamente, tenemos que esconder todo, ¿no? Lazada y voy a pinchar el primer punto, traigo la hebra, ajusto un poquitito y hago una vareta, perdón, una media vareta. Y ahora sí hago una, dos, tres cadenitas de altura y sigo tejiendo, en este caso sería mi vuelta de cinco varetas, ¿sí? Cinco varetas, dos cadenitas, cinco varetas, dos cadenitas. La vuelta que viene ya vamos a hacer seis varetas y dos cadenitas. Vamos a empezar la vuelta de la misma manera y vamos a hacer seis en la vuelta de chocolate. Igual te lo voy a mostrar para que te quede grabadito. Acá estoy volviendo a cerrar mi vuelta, ¿ves? En la segunda, perdón, en la tercera cadenita de altura, pincho y traigo y hago una media vareta y ahora sí levanto tres cadenitas que vienen a reemplazar a mi primer punto vareta y hago, en este caso me tocaría hacer seis puntos altos, o sea que tengo que hacer cinco varetas más, aparte de las tres cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Acordate, son dos vueltas en chocolate, dos vueltas de cinco varetas y dos cadenas. Y la última, la tercera, va a ser de seis varetas y dos cadenas. Una vez que dimos toda la vuelta, ahí sí vamos a cerrar con punto deslizado, cortamos y rematamos esa hebra para empezar con los colores. Ya hice la primera vuelta con seis varetas, la primera vuelta que coincide en chocolate. Ahora con seis varetas voy a hacer dos vueltas más. Una va a ser en naranja y la otra va a ser en el melage, en el matizado, ¿sí? Así que voy a tomar mi lado naranja, vamos a hacer rapidito, rapidito, así no se hace tan extenso el video, ustedes igual ya saben cómo se hace, ¿sí? Entonces vamos a pasar lista. Son dos vueltas de cuatro, una, dos, tres, cuatro, cinco vueltas de cinco y van a ser tres vueltas de seis, de seis varetas, ¿no? Una vez que tenemos eso en cuenta, ahora, bueno, yo te muestro cómo hacemos esta, que es con naranja, después vos vas a hacer con la amarillo melage, ¿sí? Amarillo y naranja juntos, que yo usé una hebra de cada color, pero con la cantidad de vueltas de cada una ya alcancé y sobra, para que sepamos y tengamos la estructura bien armada. Dos, cuatro, seis, dos cadenitas y salto al próximo. Así que hacemos esta vuelta, la vuelta combinada y volvemos que nos tocaría otra vuelta con aumentos. Bueno, ya tengo terminadas mis vueltas de seis varetas, ¿sí? Que son tres vueltas, dijimos, una chocolate, una naranja, una combinada y ahora vamos a hacer tres vueltas más de siete varetas. ¿Sí? Las vamos a hacer. La primera va a ser amarilla y las dos que siguen van a ser en chocolate. Entonces, tomo la lazada y voy a hacer la primera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y voy a seguir sacando siete varetas. Las separo con dos cadenitas de separación y así voy a dar toda la vuelta. Cuando termino, cierro con punto deslizado, corto el hilo sobrante y cambio al marrón chocolate y hago dos vueltas más de siete varetas para luego terminar con la última que es de ocho. Pero esa te la voy a mostrar también. Bueno, ya hice mis tres vueltas de siete varetas, ¿sí? Una amarilla y dos color chocolate y ahora vamos a hacer una vuelta de ocho varetas. Ahí esas tres cadenitas reemplazan a la primera. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, quedo un poquito amontonado, ¿no? Uno, ocho, dos cadenitas de separación y salto al huequito que sigue y repito hasta terminar la vuelta con punto deslizado y te voy a enseñar a hacer la vuelta de orilla que es de punto bajo, un punto bajo sobre cada punto base y ahí ya tendríamos el sombrerito marinero terminado. Ya estamos terminando, voy a cerrar en la tercera cadenita de subida de estas tres cadenitas que reemplazan a mi primer vareta. Ahora, pincho, hago un punto deslizado y ahora vamos a hacer una cadenita al aire que no cuenta como punto y vamos a hacer en el mismo lugar un punto bajo. Voy al punto siguiente, que es esta vareta que está acá y hago una vareta, perdón, un punto bajo. Toda la vuelta es de punto bajo, no sé por qué, me confundí. Punto bajo en cada punto base y en las cadenitas también. Vamos a hacer punto bajo. Así que vamos a dar toda la vuelta y ahí sí hacemos el remate invisible o el remate como nosotros más nos guste. Ahí va una y ahí va la segunda cadenita y ahí va el punto bajo en el siguiente grupito. Termino de dar toda la vuelta y te muestro cómo queda nuestro gorrito. Vos vas a tener que esconder todas las colas de hilo, obviamente que nos quedan un montón, pero con paciencia y con amor. Esto hace un buen trabajo de terminación. Te voy a dejar por acá algún videito en la i desplegable para que puedas ir escondiéndolas. Ya tengo ganas de ponérmelo. Gracias. 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 Gracias.